Ante la reciente actualización de alerta del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos a no viajar a lugares como Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, entre otros, Adrián Huerta, presidente de la Coparmex, en la entidad, llamó a reconsiderar esta declaratoria. Ojalá que consideren, nosotros seguiremos trabajando por tener un estado más seguro cada vez y que reconsideren esta opción que creo que se revisa cada seis meses y se va autorizando el famoso semáforo que ponen en los aeropuertos. Por su parte, turistas en la ciudad de Morelia, Michoacán, se manifestaron en contra de dicha adjudicación. Está muy manejado todo esto porque, digo, de gente muy cercana nos han dicho que sí, que hay problemas en las diferentes ciudades de la República. y luego llega uno y no hay nada, todo está muy tranquilo, todo está bien. Cabe mencionar que solo 12 estados aún no tienen esta alerta, como Campeche, Chiapas, Guanajuato, el Distrito Federal, entre otros. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV.